En operativos contra la delincuencia desarrollados en las últimas horas por unidades de la policía adscritas al CAI de San José de los Campanos se logró incautar más de 160 dosis de marihuana dos armas de fuego y capturar a cuatro personas En el primer procedimiento se logró la captura de alias Lito quien merodeaba de manera sospechosa a un sector comercial y al practicarle una requisa le fue hallada un arma de fuego tipo artesanal calibre 9mm En el segundo procedimiento se llevó a cabo en el sector El Manantial donde fueron detenidos alias El Cara y El Quemado quienes al notar la presencia de unidades de la policía trataron de huir realizando disparos contra los uniformados y refugiándose en una casa sin embargo fueron reducidos y se les incautó un arma de fuego calibre 38 con 6 cartuchos Por último a la altura de la carrera 100 fue capturado alias El Mono quien tenía en su poder más de 160 dosis de marihuana lista para comercializar Los elementos incautados y las personas capturadas fueron dejadas a disposición de la Fiscalía por los delitos de porte ilegal de armas y tráfico porte y fabricación de estupefacientes En un procedimiento realizado por unidades de la policía en el barrio Las Palmeras fue detenido alias Julián de 25 años a quien se le encontró comercializando más de 125 dosis de marihuana Por otro lado en el barrio El Espinal se logró capturar a una mujer identificada como Luz de 29 años quien minutos antes había hurtado varios elementos de un local de la zona A la mujer se le encontraron dos colonias cinco unidades de champú y dos de crema para peinar al igual que dos jabones en barra y uno líquido una crema dental un desodorante y dos latas de atún La mercancía recuperada tiene un valor total de 400 mil pesos según reportó la policía En una ofensiva contra la comercialización de droga en el departamento la policía de Bolívar se incautó en el municipio del Carmen de Bolívar un total de 3 mil gramos de pólvora en operativos llevado a cabo en todo el municipio Entre los elementos incautados se encuentran voladores volcanes chispitas mariposas totes y demás los cuales eran almacenados sin ningún tipo de medidas de seguridad De acuerdo con el comandante de la policía de Bolívar Coronel Víctor Arias esta pólvora iba a ser comercializada en las tiendas del municipio para las fiestas de fin de año Asimismo informó que en lo que va corrido del año se han incautado más de 540 kilos de material explosivo Cuando transportaban 14 cabezas de ganado que habían sido hurtadas el pasado 24 de diciembre de una finca ubicada en la vía que comunica a Villanueva con Santa Rosa fueron detenidos por miembros de la policía dos hombres quienes serían los presuntos responsables del robo La recuperación de las reces se dio luego de operativos de búsqueda y localización que se realizaron en la zona las cuales permitieron a las autoridades encontrar en la vía que conduce al corregimiento de Zipacoa a los sujetos que movilizaban los animales Al verificar el hierro de las reces la policía logró establecer que se trataba de las vacas hurtadas que tienen un valor comercial de 35 millones de pesos Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía Local de Santa Rosa por el delito de hurto Según la policía de Bolívar en lo que va corrido del año se han recuperado 97 reces y se han capturado a 12 presuntos responsables de estos hurtos